Pues bien chicos, bienvenidos al segundo capítulo de la historia de FIFA Volta Este es nuestro equipo, vamos a jugar, pues bueno, el último partido de este torneo, vaya En este capítulo, vale, he añadido, pues bueno, le he puesto más volumen, básicamente, al sonido del juego Porque si no, él la ve, vale También se supone que se han cambiado las equipaciones de mi equipo, no lo sé si se habrá hecho al final Vale, no se ha cambiado, perfecto, les había puesto a todos camiseta blanca y demás Pero al final nada, así que bueno, empezamos la última ronda Vamos allá Tengo que meter un gol bien hermoso de Chesfilma chilena, ya sabéis Uf, bueno, 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 Volteret He cambiado también la dificultad, vale, lo puse en profesional, venga, ahí está, bonito gol de Nadir Ziti, empezamos fuerte No, joder, tío Que nos ganan, eh, como se nota la dificultad, están tochetados, loco A ver, ya hice, te veo, te veo, te veo Vamos Zipti, bueno, bueno, venga, va, 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 va Que nos ganan, eh, con la tontería, no es broma Vamos Chil... Hostia, madre mía Se me olvidaba que el tiro es totalmente manual en este modo de juego Fuera, 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 fuera Ay, ya hiceño Ya hiceño, ay, por favor, que se ha roto, chicos Que se ha roto ya hiceño, ¿lo habéis visto? No, 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 no Ay, que se ha lesionado Ay, la hostia, que se ha lesionado ya hiceño, ¿no? Mejor, bueno, lesionante, pero entero, eh, muy fuerte, de hecho Bueno, ¿qué hace? Se nota la lesión, eh, vamos, vamos a marcar goles porque nos ganan, al final, al final nos van a ganar y hay risas y no quiero No sé qué pasa si pierdes, la verdad Madre mía, qué cosa más es lamentable, compañeros En este, en este partido, la verdad es que vamos a olvidar bastante todo el partido porque ha sido lamentable, la verdad Para que nos vamos a engañar Y ahí está, bueno, bueno Vamos, vamos Volta a Champions Campeones, nuestra primera copa, brutal, eh Míralo, qué bonito Increíble, buah, brutal, eh, nos ha costado muchísimo No, al final, ojo, eh, cómo se nota la dificultad, loco Bueno, venga, un poco más de defensa, no estará, no está nada mal, pero ese día restante es 15 Ah, vale, tengo que desbloquear todo esto, vaya Tengo un 15 días y todo, madre mía Claro, es que esto se supone que van a ir actualizándolo Mira, todavía no me dejan contratar futbolista, bueno A ver qué pasa con Jakezinho, eh A ver, subí esto un poco Hay que salir A ver, yo esto ya lo sabía De la beta Aparta esa cámara, sí Puede ser el cruzado, dame la mano No Puedo yo Me duele mucho Tío, hay que ir al médico Estaría bien Problemas Había entendido chuzado Mucha comunidad Estoy viendo últimamente Chuzado Pues nada, se ha lesionado Jakezinho Estamos un poco jodidos, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Un poco, bastante A ver qué sucede ahora Porque la beta no jugué más O sea, llegué hasta esto que estáis viendo Bueno, y otra cosa más, en verdad Está cojo Este sí está cojo, de verdad No como Zipty Oh, Dios Bueno, 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 bueno Venga, chao Crack, a tu casa Recoges tus bártulos Y hasta luego Iros, marchaos Largaos Tenía buen equipo en Amsterdam He dejado a mi gente Para unirme a este desastre Solo es un revés Tranquilo ¿Qué? Te rompes la pierna Y la mitad del equipo se mira No es un simple revés Chao Se ha rayado ¿Y quién se queda en el equipo? Pues eso ¿Alguien más? Guau ¿Y perdernos el drama? Mira Soy lo más parecido a una familia que tengo ¿Ready? Ahora me voy Tal cual Pues nos hemos quedado tres Buenas a los DJ Mario Entendí la referencia Air Sport Grande No, se ha rayado Al final Se ha rayado Se ha rayado muy fuerte Pues nada No lo necesitamos Se olvidan de que tenemos a Nadir Ziv Tiene el equipo Se podría unir Kotaro Como sugerencia Espera No Yo estoy aquí Y Ziv También No lo dejamos Red Agradezco Todo lo que estás haciendo No, no El torneo de Tokio Es tres contra tres ¿Y? No hay portero Puedo jugar Si conseguimos Un jugador más Ya tenemos equipo ¿Crees que tu amigo Kotaro Nos podría encontrar a alguien? Es posible Y después del torneo ¿Qué? Nos rehacemos ¡Puesto es! ¡Para! No está llamando a nadie Quiero decir Buenas A ver Kotaro-san Soy Jay Necesito un favor Ojo porque esto mola mucho Hasta aquí llegué Mira Kotaro Ay por favor Tokuda Compañero Que nos vamos en avión A por ti Vamos a Tokio Creo Al torneo Tokio Evidentemente Claro Brutal Si no conoces a Tokuda Es Dios Ya estamos en el Tokio Tango League Invitational Tan solo Han sido 20 horas 20 horas Mi primera visita a Japón Digamos que estoy flipándolo un poquito Espero que Kotaro aparezca No se parece en nada Ya con su dron Madre mía Esto delantero no lo tiene Pues sí Creo que sí De hecho Creo que sí lo tiene Hostia Como mola Es travieso Zip Se lo ve ahí Es travieso Me gusta bailar y esas cosas Esto mola un montón Esto es real O sea Torneos de estos Los hay Ese regate Debería estar en el juego ¿Por qué no lo ponen? Mira Marshmallow Toma Me gustaría mi equipo Creo que es Rocky De hecho Si no me equivoco Hostia La moto No sé si se habrá escuchado Madre mía Compañero Joder Mira, mira, mira Mira Tokuda Es buenísimo Nos lo van a reventar ¿Cómo jugamos contra él? ¿Tú colegas a contar? Andará por aquí ¿Ves? Va a pagar ya eso Siéntate de una vez Anda Y vive el momento Oye Es un vídeo de promoción Eso ¿Qué cara tiene Zip ¿Qué me le pasa? ¿Qué cara tiene Zip ¿Qué me le pasa? Venga Esto lo hace la vida real Yo lo he visto Es acojonante Tenéis un vídeo reaccionando A todas estas leyendas De vuelta Freestylers Hasta luego Un puto amo Di que sí Venido Os lo presento Venido Hey Kotaro Menuda entrada Tío Este año Voy con mucha calma ¿Sí? Este es mi colega Kotaro Tokura Tokura El tío lleva en las calles Casi tanto Como Eh, no soy tan viejo ¿Muegas? A ver Kotaro, tío La muleta no es por Lo siento Lo siento, amigo Volverás aún más fuerte Como siempre Muchas gracias Bueno ¿Qué tienes? Riku Kaito Akane Este Tengo que escoger A uno, ¿verdad? Es que me suena De la beta Yo me quedé aquí En la beta Vale Jugué este partido Y ya no sé más De lo que ocurre Vale, a ver A ver Vale Todos tienen 5 de skills Me interesa A ver El outfit Este no me A ver Este parece machetado No, tiene más Más media Ritmo de la mierda Pero tiene más tiro Venga, sí Ya está Este mismo Qué maldad Sí Concipti Gamparu Tokuda ¿Y con esto Me vais a reemplazar? En fin Supongo que es mejor Que lo que tenéis Espere Le meto, ¿eh? ¿Qué me vas? Ahora no puedes esconderte En la puerta A ver ¿Qué haces aquí, Peter? Es Pete Ya lo sabes Ah, sí, sí, sí La culpa es mía ¿Qué haces aquí, Pete? Gana ¿Tú qué crees? Algo que no creo Que sea fácil Para vosotros ¿Os desearía suerte? Peter Pan Le voy a hacer un caño Sí, la verdad que el nombre Tiene su gracia Esto ya va en serio Si queremos que nos conozcan Nos tienen que ver ganar Salid ahí Y demostrad lo que valemos Vamos, ¿eh? Sí Vamos Se viene Guapo Mola el estadio Ay, por favor Qué guapo está Bueno, aquí no hay porteros Tres contra tres Veremos Veremos a ver ¿Hay miedo? No hay miedo Tenemos a Zipty Yo con eso Y a Zipty Zip es la puta Ya os lo digo Creo que aquí Es cuando ya tiene 5 de skill Yo es que en la beta Tenía 5 de skill Mira más melo ahí Madre mía Vamos Viene el bailecillo Pim pan Venga Si son unos matados Vamos a por ellos ¿Tiene 5 de skill ya? Hostia, pues va a ser que no En la mierda Pues en la beta Ya tenía 5 de skills, ¿eh? No sé por qué ahora no No tiene Hostias Uf, empezamos Empezamos Sí, mal Joder Yo pensando que tiene 5 Tío, acostumbrada a la beta Bueno Hostia, pero a mi enorme remate es así Qué buena Vamos, vamos, vamos Vale Venga, compañeros Que aquí hay que ganar Haremos regates Por supuesto Pero vamos a asegurarnos también Un poco la victoria Que hostia Hostia Qué mal, qué mal Tú ya No, venga, hombre Bien Esa es Vámonos, vámonos, vámonos Creo que si ganamos Reclutamos a alguien, ¿eh? Me suena O no sé si todavía No se puede Pero vamos ¡Ay, po! ¡Hostia! Madre mía Eso es mala suerte O sea, dos palos seguidos Joder, el sueño de DJ Mario Dios mío Pues no tiene 5 de skills, ¿eh? Me siento estafado No, no, que no No tiene, o sea, tal cual No tiene 5 ¡Ay, ay, ay! Pues estamos No, no, que no tiene 5 Madre mía Estoy jugando con gente Que tiene 3 de skills Pues nada ¡Hala, hala, hala, hala! Se ha matado O sea, Jey Cinho Estamos jodidos Ya sacaba a volta Me he roto el cuello, ¿eh? Me he roto Mínimo el cuello Mandíbul Algo he roto ahí O la tarima Madre mía Con las lesiones ¡Qué bueno eres! Vale Vamos Estoy acojonado La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque esta gente es muy cerda O sea, pilla el balón y tira O sea Zipti con la cabeza Con lo que sea Pero dale Vale Tranquilidad Pero qué pase de mierda ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué nos falta? ¿Qué me estás contando? El robo ¡Venga, sí, hombre! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga ya! ¿Pero qué dices? Esto está mal ¿Pero cómo me vas a humillar así? Del centro del campo Un backkill ¡Venga, hasta luego! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Bueno Madre mía Me has embarazado Con Grouchy Me has embarazado Ahora mismo Bueno, chicos Al final Pues mira Hemos reiniciado El partido Lamentable Lamentable De verdad Lamentable Madre mía Lo que ha costado Ganar este partido O sea, se puede Bueno No te deja hacer otra cosa Te deja jugarlo otra vez Hasta que ganes Básicamente Nos dan a escoger Tres jugadores Ahora Vamos a coger Esta mismo Sí, yo creo que sí A Nelly Vamos a contratarla Vamos a contratarla Y bueno Tenemos nuevo jugador Bueno, nueva jugadora En nuestro equipo Madre mía Qué lamentable De verdad Vale, hemos cambiado Nuestra alineación Mira, tiene 4 de skills Bueno, la vamos a dejar En verdad Pero bueno Ya tenemos una jugadora Que tiene 5 de skills Al menos Y no la mierda Tiene que intentarlo Vale Tiene que intentarlo Vale Vale Bien Joder, joder, joder Venga Ya empiezan Cuidado que Que cuesta bastante Ganar, macho Ahí está Ganamos el partido Uno menos Compañeros Vale, podemos Contratar otra vez 5 de skills No No, no, no Paso, paso Si ninguno tiene 5 de skills Yo paso No contrato a nadie Solo contrato a gente Que tenga 5 de skills Si no Qué guapo Tío, las cinemáticas Se molan un montón Venga, vamos allá Vamos No, tío Vamos Vamos Ahí está Joder Sí, señor No te creo Madre mía El tiro Falta Madre mía Penalti, tío ¿Pero eso qué es? Eh, encima Venga Vale 5-1 Vamos Ya está el pesado Ay, Dios Toma Venga Venga Toma Pana Ahí, toma Cañito Qué grande Qué grande, tío Damn Réplica Pues gánatelo Colegas Os enteréis Nadie se interpondrá En mi camino Para llegar al mundial Ni menos alguien Como tú ¿Qué? Si te escondes Tras una chica Eres un pachazo, chaval Contaré un poco Esto Cierra las piernas Ay, señor Yo ya de aquí No he visto nada más, eh Hostia Si tengo un montón de puntos Compañeros Madre mía Vamos aquí Pero venga O sea Regates Pero a tope Vale, a ver Qué podemos comprar Por aquí Vale, aquí nos dan Más uno de filigranas Evidentemente Sí, vamos a ir A por regates Básicamente Porque es que si no Y bueno, chicos Lo vamos a dejar Por aquí Os voy a enseñar Pues mira Mirad lo que hay aquí Que son, pues bueno Unos minijuegos Que tiene también No sé Qué pasará Cuando los Cuando los hagas todos La verdad No tengo Ni idea Hay uno que mola un montón Porque tienes que Que romper un montón De cristales Y demás No sé Es algo chistoso Luego os lo enseñaré En el siguiente capítulo Y tenemos en el siguiente capítulo También pues la final A ver qué tal Se nos da Si podemos conseguir Nuestro segundo torneo Y ya sé Es verdad Que no sé Qué es lo que ocurre En la historia Porque ya digo Que yo sí jugué En la beta Y sé Pues bueno Me quedé a esto A empezar el torneo Solo jugué un partido De este torneo Y ya no sé Qué pasará más Y nada chicos Ya sabéis Que si queréis Que siga subiendo Más capítulos Hoy de FIFA Volta Apoyad bastante Bueno Esta segunda parte Del modo historia Y también pues bueno Subiré pues bueno Más dentro de una hora Dos Y veo que Bueno Que os ha gustado el capítulo Si estáis siguiendo la serie Pues subiré también La tercera parte De este Bueno Este modo historia De FIFA Volta Que la verdad Es que mola bastante Y no sé Porque estoy pensando También en bajar La dificultad Decidmelo en los comentarios Porque de verdad Profesional Es muy difícil En serio Es muy difícil El jugar en profesional Entonces no sé Qué hacer No sé si ¿Qué es esto? De toques a la red Uy esto hay que hacerlo Chicos Esto hay que hacerlo Para ver Qué ocurre aquí Tiene una pinta increíble Así que eso Dejadme en los comentarios Si queréis que Baje un poco la dificultad Y bueno Podamos pasarnoslo mejor Haciendo regates y demás Que sea algo más fácil O bueno Seguir jugando en profesional Y que nos revienten Como queráis Así que nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós